Bueno, chicos, entonces, después de estos breves cortes comerciales, pues bueno, vamos a ver qué nos prepara o qué nos 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 acontece el día de hoy, qué nos prepara el día de hoy, qué nos acontece, qué nos va a hacer esta semana. Este bloque es uno de los más cortos del año, uno de los más cortos del año. Así que vamos a ver, déjenme abrir mis documentos y a ver qué, lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a realizar en este bloque. Y vamos a ir analizando un poquito, un poquito el tema de qué nos acontece, ¿no? Recuerde que ya empezamos con instrumentación tecnológica, el piano virtual, ya vamos a interpretar canciones. Por ejemplo, mi meta es que en el piano virtual usted ya interprete una canción, un villancico, ¿sí? Porque estamos en época navideña, un villancico en la cual pueda usted cada uno interpretar, cada uno pueda ver y cada uno pueda analizar, ¿sí? Entonces, chicos, ¿cómo va a ser el tema de nuestra carátula? El tema de nuestra carátula va, obviamente, Navidad, va Año Nuevo, y el tema de instrumentación, es decir, ya vamos con lo que, ya los conceptos básicos de lo que es el ritmo, el sonido, no me la lectura, escala musical, compás, tempo, bueno, etc, etc, etc. ¿Está claro entonces qué es lo que vamos a hacer? Ya, listo, entonces, más claro que el agua, más claro que el agua, esto dice, esto es de, les comento que mi compu, anda, a Mati, vamos a hacer, después me dice Juanito, me ibas a preguntar algo, no me das acuerdo, Mati, ya, listo, entonces, ya hicimos el tema de reciclar, vamos a seguir haciendo más instrumentos con material reciclado, vamos a hacer un, un saxo, vamos a ver si nos sale el saxo andino, entonces, vamos a ir viendo, ya, un poquito más complejos, ¿no? Pero con toda la situación. Vamos a compartir, chicos, después les doy las palabras, vamos a compartir primero, pues, eh, esto. Vamos a ver la unidad número tres y esta parte, si quiero que le pongan mucha atención. Henry, por favor, solo fecha de inicio y fecha de finalización. Henry, activa el micro, pues, está del vaso. Hablando, Henry, creo, cero seis de diciembre del dos mil veintiuno, fecha de inicio cero seis de diciembre del dos mil veintiuno y fecha de finalización veinticinco de enero del dos mil veintidós. Listo, chicos. Gracias, Henry. Y la unidad número tres. Pregunta para el señor David Cisneros. ¿De cuántas unidades, de cuántas unidades está conformado el quimestre? El quimestre está conformado de tres unidades, cinco meses. Correcto. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que ya estamos terminando el primer quimestre. Parecía que recién estábamos en el primer día de clases, ¿no? Mire. Y este, como les decía, chicos, esta es una unidad de las más cortas que tenemos, ¿sí? Porque en este bloque usted aproximadamente se va diez días de vacación, ¿no? Más menos, ¿no? Diez días de vacación. Es decir, diez días que usted va a estar de feriado. Entonces, mire cómo este tiempo. Es decir, que el tres de enero, que estamos regresando a clases, tendríamos dos semanitas de clase. Inmediatamente vendrían evaluaciones de bloque y seguido los exámenes quimestrales. Ojo, que en los exámenes quimestrales sí hay temarios, ¿no? Seguirá el cuestionario para que usted pueda estudiar, ¿no? Entonces, mire. Entonces, ¿cómo ha pasado el tiempo? Vamos acá a la frase. ¿Qué dice? Por favor, don Mati, deme la lectura. La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. La educación es nuestro pasaporte, chicos. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver, mi queridísimo Luchito. Tú compras un boleto, listo, ya tienes la cédula, compras el boleto para irte a Alemania, llegas al aeropuerto y el que está en el aeropuerto te dice, Luchito, usted no puede viajar. ¿Por qué no te dejará viajar? ¿Por qué no tengo un pasaporte? Correcto. No tienes un pasaporte. Tienes la cédula, pero no tienes el pasaporte. Luchito se va corriendo, sacó el pasaporte, después llega nuevamente y le dice, Luchito, no puedes pasar. ¿Pero por qué ya tengo el pasaporte y la cédula? ¿Qué te hace falta? ¿Que sea mayor de edad? ¿No? La visa. Correcto, te hace falta la visa, ¿ya? Entonces, si ve que todo es un proceso, ¿no? Entonces, primero hay que sacar la cédula. Si usted no tiene cédula, no puede sacar pasaportes. El primer paso, la cédula. Segundo paso, voy a sacar el pasaporte. Ya tengo el pasaporte. Tercer paso, voy a sacar la visa. Y listo. Y puede viajar. La educación es exactamente lo mismo. Si no le ponemos importancia a la educación, no porque usted va a pasar del año o deje de pasar el año. No, no. Es porque la educación, imagínese usted, en séptimo de básica, y no supiera leer. ¿Cómo nos enteríamos? Mal. ¿Por qué? Mal y con vergüenza. Con vergüenza. Mal. Viendo que mis otros amigos sí pueden leer y yo no puedo leer. Entonces, si me está, Emiliana Albuja, si me está entendiendo. No, profe, porque no estaba parando. Repito, Emiliana. ¿Qué pasaría si tú en este momento te digo, léeme el texto y tú no pudieras leer? ¿Qué pasaría? Me daría vergüenza. Correcto, ¿no? Porque viendo que tus amigos están superándose en educación y usted no puede, se quedó estancado. ¿Qué pasaría si yo a ustedes les digo, bueno, chicos, ustedes ya no van al colegio porque no lo necesitan? ¿Qué me dirían ustedes? Casi quiero ir al colegio. Que sí le necesitan ir al colegio. Imagínense, Dios no quiera, cuando ustedes estén con la edad del profe Juanito, cuando tengan la edad de sus papis, venga otra pandemia, y ven y llamen a un tiktoker. Oye, tiktoker, sálvanos. Profe, ¿es que es así? Es la de salvar con sus... ¿Sabía que un tiktoker gana más que un médico? No, no lo sabía. Gana más que un científico. Sí, sí, mire. Y si nos viene una... ¿Qué hubiese pasado si en nuestra época no hubiera habido médicos y científicos? Entonces... Nosotros estábamos en la porfa. No hubiera acabado con usted. Y no hubiéramos... Vamos a hacer el siguiente tiktok para decirle a la pandemia que no salga. Oye, pandemia no salga. No, imagínense. Entonces, por eso le educa. Ahora, creemos que ser tiktoker es una carrera, que ser un futbolista está todo lo de bien. Un deportista va todo de la mano, un artista y todo lo de la mano. Pero también va de la mano estudiar. Alguien yo escuchaba que decía por ahí, es que profe, no se trata de que ganes o pierdas el año. Se trata de la educación que tú tienes. Entonces, como me decía la de mí, me daría vergüenza, profe, porque mis compañeros están leyendo y yo me quedo atrás, mire. Imagínese usted, todos unos profesionales y usted... Oye, yo me quedé en el reino de Nuestra Señora del Cisne, en séptimo de básico. No, yo no quería estudiar. Ahora que yo me veo con muchos amigos que son médicos, son abogados, en este caso yo artista, soy docente, yo estoy estudiando otra carrera para licenciatura en gestión cultural, que es algo que nos están exigiendo ahora desde el ministerio. Para los artistas. Entonces, mire, cuando nos encontramos, qué bonito, ¿no? Ahora, ¿cómo estás? Ve cómo te ha tratado bien la vida. Veste cómo está este gordito, ¿no? Qué gusto, ¿no? Decir, ¿no? En la situación, mira cómo estamos. Y tenemos un amigo que se retiró en cuarto curso, lo que viene siendo el primero de bachillerato. ¿Sí? Y nos encontramos y todo, dice yo, no terminé. Qué arrepentimiento no haberle hecho caso a mi mamá. Digo, nunca es tarde, vamos. Ahí le puse en contacto con amigos, está siguiendo el bachillerato acelerado y toda la situación, pero me quitaron esas palabras impreinadas. Qué arrepentimiento no haberle escuchado a ustedes, ¿no? Porque nosotros decíamos, oye, estudia, no te dejes, oye, vamos, te acolitamos. Pero él era, no, mis amigos, no. En ese tiempo había el tema de pandidas, había muchas otras cosas. Bueno, lo sigue viendo hasta hoy. Entonces, él se dedicó a eso y cuando se dio cuenta, a ver. Ya era recién, está, y claro que lo puede conseguir, pero no es lo mismo, ¿no? Que estudiar con los compañeros, estando ahí. Yo tengo, ¿cuántos me calculan? ¿Cuántos me calculan? Entonces, la música, ya retomando nuestro tema, entonces la educación nos permite eso, por eso, qué bonita frase, por eso la carátula no es solo por ponerle en el cuaderno, ay, como joden los profes, como hacerla, no, si esto para que usted entienda, cada frase de cada unidad está pensada para que usted entienda lo bonito que es, así que manos a la obra, chicos, abrimos nuestro cuaderno y vamos a hacer nuestra carátula, ponemos nuestros datos con el tema, Navidad, Año Nuevo y la música, ¿de acuerdo? La música como instrumentación, es decir, vamos a interpretar ya temas musicales, así que manos a la obra, chicos, manos a la obra nuevamente y vamos a entender. Solidad, Año Nuevo y un instrumento musical dibujado. Bueno, eso ya depende de ti. Y vamos a ver esto, los valores de este bloque, la empatía, ¿sí? Ponerse los zapatos de la otra persona, la solidaridad. Profe, yo soy muy solidario, hoy regalé la ropa que no me ponía, ¿eso será solidario? ¿Sí? No. Sí. Ustedes saben, ser solidario es decirle también al papito, papito, mamita, ándate a trabajar. Y cuando el día, la próxima, oye, les comento, próximas semanas se pega notas y llegan las notas y le dicen, papito, estas son mis notas. Buenas calificaciones, con felicitaciones de los docentes. ¿Cómo se va a sentir el padre? La madre. Y eso no se llama tener solidaridad con los papitos. Sí. Sí. Sí se llama. Sí se llama. Y obviamente la tolerancia, ¿no? Ay, profe, es que, qué pereza. Ay, yo no quiero hacer, ¿cómo que qué pereza? Ya no quiero hacer deberes. Imagínate, hay muchos niños que ahorita están, habíamos hablado, ¿no? Están en la calle esperando, ellos pensando que por lo menos esta noche tengan un techo donde dormir y ustedes lo tienen todo, pero a veces no lo valoramos, chico. Entonces, ahí, manos a la hora, mis peques. Entonces, vamos ahí con los villancicos, vamos a ir hablando, vamos a poner pausa en la grabación. Listo, chicos. Entonces, vamos avanzando, vamos a la parte final. La Yuli ha preparado este pequeño, este pequeño obsequio, ¿sí? Así con mucho cariño para ustedes, así que vamos a poner, hasta ahí llegamos con la grabación, Chicuelos. Yuli ha preparado este pequeño obsequio.